Estamos de regreso y contamos ahora con la presencia de las tres señoritas candidatas a reina de la parroquia La Asunción. Vamos a conocerlas a cada una de ellas de inmediato. Empezamos con la primera candidata, por favor. Muy buenas noches con todos los presentes, a todas las personas a quienes nos están mirando a través de todo tipo de plataformas. Reciban un cordial saludo de mi persona. Mi nombre es Anchi Mariuxi Pucha Cajamarca. Tengo 15 años de edad y estoy representando al Club Alianza Juvenil de Arroyuma. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a la señorita Anchi Pucha. Vamos a ceder el micrófono a nuestra siguiente candidata y va ella a hacer su presentación de inmediato. Primeramente quiero dar un cordial saludo a este medio de comunicación y al público que nos ve a través de este medio de comunicación. Mi nombre es Marisol Eras, tengo 21 años de edad y represento orgullosamente a mi comunidad de Romiloma. Actualmente me encuentro estudiando las carreras de psicología clínica en la Universidad Católica de Cuenca. Gracias. Muy bien, gracias a la señorita Marisol Eras. También es la segunda candidata para la Reina de la Asunción. Y vamos a la tercera candidata y va a hacer su presentación de inmediato. Muy buenas noches con todos los televidentes. Mi nombre es Anabel Panamá, tengo 18 años y orgullosamente tengo el honor de representar a la estancia La Casa Blanca, ubicada en Lenta. Muchas gracias. Muy bien, gracias a las tres señoritas candidatas. Aclaramos algo que ellas han sido ya, que han venido con el orden de participación. No hemos escogido a nosotros, sino ellas han venido ya con un orden establecido. Vamos a retornar con la señorita Angie Pucha para que nos dé a conocer cuál es su motivación que le ha llevado a postularse como candidata a Reina de la Asunción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el poder representar con humildad y sobre todo con mucho orgullo la juventud de mi querida comunidad, el anhelo de crear nuevos proyectos sociales por el bienestar de nuestros queridos niños y jóvenes, y por qué no decirlo, de nuestros queridos adultos mayores. Gracias. Gracias a la señorita Angie Pucha. Vamos con la siguiente candidata, la señorita Marisol Eras de inmediato la misma pregunta. Para mí, el motivo que me llevó aquí a participar es el querer ayudar a las personas, a los adultos mayores. Mi objetivo es involucrar también a la juventud, no solo de la parroquia, sino de sus comunidades también, a crear un grupo para así contribuir de mejor manera en actos sociales, y ya que ya mismo se vienen las fechas festivas como Navidad y ahí es cuando más unión se hay para visitar a las familias que hay de otras comunidades que son vulnerables en ciertas situaciones. Entonces, más bien me enfoco a lo social. Gracias. Gracias a la señorita Marisol Eras. Es el turno de la señorita Anabel Panamá en este instante. Bueno, lo que a mí me motivó a participar como candidata a Reina es el poder trabajar con los grupos prioritarios, que son niños, jóvenes y personas adultas, junto al GAT parroquial y sus vocales. Muchas gracias. Gracias a las tres señoritas candidatas a Reina de la Asunción. El torneo galante se desarrollará este próximo día, viernes, que contaremos 8 de septiembre, en el mercado parroquial. Bueno, la invitación, por favor, cada quien de ustedes que hagan, que acompañe la ciudadanía a las festividades. Bueno, la invitamos a todos a participar en nuestros queridos festivales, comenzando el día jueves 8 de septiembre. El jueves 7 de septiembre. Jueves. Sí. Ya. Bueno, de mi parte quiero hacerles una correa la invitación a todos los que nos miran a través de este canal. No se pueden perder, van a haber muchas sorpresas, además de juegos tradicionales y están invitados todos ustedes. Gracias. Muy bien, gracias. También vamos a despedir ya las entrevistas con la señorita Anabel Panamá. Vengan y acompáñenos este viernes 8 a la elección de la nueva reina de nuestra querida parroquia La Asunción. A partir de las 8 de la noche están todos cordialmente invitados y para cerrar con broche de oro tendremos un gran show artístico. Muchas gracias, los esperamos. Gracias. Entonces, la invitación está planteada a toda la colectividad jironense y de la provincia y del país para que acuda este fin de semana a la parroquia La Asunción. Muchas sorpresas, gastronomía, la belleza de la parroquia mismo y de su gente. Los esperamos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones. Gracias. Gracias.